Hola chicos, muy buenas. En un principio, ahora iba a grabar los videos de Magic Lantern y vamos a ver el menú y todo esto, pero este amiguete me ha dejado. O sea, el disco duro de mi portátil se ha estropeado y me van a traer uno nuevo la semana que viene. Por lo cual, no tengo la posibilidad de editar los videos y poner las capturas de pantalla de la cámara y he decidido grabar otro tipo de videos que no hace falta editarlos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues he visto que en el canal hay gente que se dedica a fotografiar eventos o de bodas o algo de ese tipo. Entonces, pues algunos ya me han preguntado cositas sobre cómo trabajo, cómo he vestido y tal. Y he decidido grabar unos videos pues sobre esto, sobre mi flujo de trabajo. Y en ese primer video, os quiero explicar cuál es mi estrategia antes de conocer el cliente. Porque ahí es donde empieza realmente la comunicación. Bueno, pues yo he hecho todo lo posible para que cuando un cliente, un cliente potencial, o sea, una persona que igual no es mi cliente todavía, pero entra en mi página web, he hecho todo lo posible para que esta persona vea claramente qué es lo que estoy haciendo, por qué lo hago y cómo lo hago. ¿Vale? Entonces, ahí tengo precios. Hay mucha gente que no pone precios, ¿vale? Pero yo pongo precios. Pongo cómo trabajo. Pongo fotos de ejemplo, ¿vale? Y pongo datos de contacto. Lo que pretendo yo con esto es conseguir que cuando contacte conmigo alguien que busca un fotógrafo para su evento, para su bodo normalmente, pues lo que yo quiero es que esta persona cuando contacte conmigo ya sepa cómo trabajo yo, ¿no? Que ya sepa qué tipo de fotos hago, cuántas horas trabajo, cuánto cobro y todo eso. Entonces, pues, cuando contacten conmigo ya más o menos lo tienen decidido. Que yo soy el mejor fotógrafo para su caso, para su boda, ¿no? Y no simplemente contactar conmigo para preguntarme de presupuesto, de cuántas horas me quedo en la boda, a qué hora empiezo, a qué hora acabo y tal, ¿no? Pues lo tengo todo muy bien especificado en mi página web. Y si alguien ve algo que no es como él quiere, pues simplemente no contacta conmigo porque no soy la persona adecuada para él. Y si alguien ve cómo trabajo y le parece bien, ¿no? Pues contacta conmigo y ya, pues prácticamente es mi cliente. Lo que tenemos que hablar es de los detalles y esa es la forma de la que yo comunico con mis clientes incluso antes de conocernos. Creo que es una muy buena manera para que no haya imprevistos, para no perder el tiempo con gente que me hace preguntas y luego les respondo porque el siguiente me va a hacer las mismas preguntas y tendré que responderle de la misma manera. Entonces, ¿por qué no ponerlo en mi sitio web? ¿Por qué no poner que vivo en Burgos y si la boda está a más de 80 kilómetros de Burgos, tengo que cobrar gastos de desplazamiento? Y si está a menos de 80 kilómetros, es gratis. Esto lo pongo en mi web. Y la persona ya lo sabe. No tiene por qué preguntarme ¿Cuántas fotos hago en un evento? También lo pone. ¿Qué precios tengo? Tengo tres packs de precios que se adaptan a cualquier gusto, a cualquier precio, o sea, a cualquier presupuesto, perdón. Y de esta manera, pues consigo eso. Probablemente contactan conmigo menos personas de la cantidad que me escribirían si yo no pongo estos datos. Pero, ¿qué sentido tiene? Si yo al decirlo, pues ya no les convendrá. Por ejemplo, si alguien de Málaga ha encontrado mi web y no sabe que yo vivo en Burgos, pues igual le saldrá bastante caro pagarme los gastos de desplazamientos hasta Málaga y el hotel para quedarme a dormir ahí porque no puedo conducir yo unas cuantas horas a hacer la boda y volver. O sea, es una locura, ¿no? Pero hay gente a la que no le importa que en lo que se fijan es la calidad y el estilo de las fotografías y les gusta, encaja con el gusto que tienen y vale, pues está ahí, le pagamos el viaje, le pagamos todo contratado, ¿no? Pues esa es una manera de comunicar con los clientes antes de conocerles. En el siguiente video vamos a hablar sobre cómo, qué es lo que hago cuando ya tenemos un diálogo, cuando ya nos hemos escrito un poquito. Normalmente uso correo electrónico, no uso mucho teléfono aunque lo tengo puesto, pero no me llaman y prefiero que no me llamen. Prefiero que todo sea por correo electrónico y en el siguiente video veremos cómo comunico con ellos y qué es lo que hacemos antes del evento realmente. Vale, nos vemos en el siguiente video. Espero vuestras preguntas debajo del video. Muchas gracias a todos los que no se saltan los anuncios y de esta manera apoyen este proyecto. Gracias a los que pinchan en me gusta en el video porque de esta manera pues llegan más arriba en el buscador y eso es por mi parte en este video. Nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego. Chao.